Gracias a todos. Gracias por seguir aquí con nosotros. Vamos a continuar ya con la siguiente charla, pero antes una cosilla que quiero anunciaros es que durante el acto de clausura vamos a sortear dos Google Voice Kids y un kit de Android Things. Para participar en el sorteo tenéis que enviar una foto a Twitter con el hashtag TechFeed2018 y comentando qué es lo que más os ha gustado del evento. Y ya sin más preámbulos os dejo con Juan Alonso que viene a hablarnos sobre ética y algoritmos. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a ti, Juan. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a TechFeed por haber incluido mi charla dentro del programa. Y os vengo a hablar de ética y algoritmos. Me llamo Juan. Este es mi animal espiritual que vive como en un estado permanente de perplejidad, como yo. Aquí tenéis mi cuenta de Twitter y de correo electrónico por si os queréis poner en contacto conmigo. Y voy a empezar la charla de una manera un poco rara. Y es pidiendo disculpas. Al final, yo soy un programador. Llevo toda la vida programando. Llevo, no sé, 30 años así programando en todos los lenguajes habidos y por haber. Y no soy sociólogo, no soy político, no soy abogado, ni siquiera soy filósofo. Pero, sin embargo, la charla de ahora va a tratar un poco de todos esos temas. Y ni siquiera voy a daros soluciones al problema que quiero presentar. Simplemente os quiero presentar el problema, os lo dejo ahí y vosotros os apañaréis. Básicamente, en los últimos años han surgido un montón de... o empiezan a surgir cuestiones morales y éticas sobre los algoritmos. Podemos... Bueno, pongo esto un poco por llamar la atención. Al final, un algoritmo trabaja tan bien como nosotros le hayamos dicho que trabaje. Por mucho que lo ejecute una máquina, lo han programado seres humanos. Y como tal, van a manejar la información que le hayamos proporcionado. Entonces, podemos ver cosas muy divertidas. Esto lo saqué de una cuenta de Twitter, de Memes Castilla, e hice esta búsqueda el sábado pasado preparando la charla y, por lo menos el sábado pasado, devolví estos resultados. Si tú te vas a Google Images y buscas Rey de Castilla, te salen estas... iba a decir estas fotos, no. Estos retratos, estos cuadros, estas ilustraciones. Perfecto. Sin embargo, si buscas Rey de León, lo que te aparece es esto. Vale, es un fallo de la máquina, es un fallo del algoritmo. Bueno, pues al final habrá que afinar porque ahora se busca Rey de León o Rey León y Google omite de... Bueno, no pasa de ser una anécdota. Pero las cosas se empiezan a complicar y se complican con esta tortuga. Esta tortuga es un objeto físico impreso en tres dimensiones. Lo ha creado un equipo del MIT que se llama Lab6 y es una tortuga que, bueno, la llaman un objeto antagónico. No sé si habéis escuchado hablar de la red neuronales y las imágenes antagónicas, que son imágenes que a un ser humano le parecen una cosa, pero la red neuronal las interpreta de una forma totalmente diferente. Vale, en este caso, esta tortuga, que nosotros vemos claramente que es una tortuga y es una tortuga impresa en 3D, cuando se la presentas a Google a lápide reconocimiento de objetos de Google, independientemente del ángulo en que se la muestres, Google la reconoce como un rifle. Claro, ya no es tan gracioso como que... Ojo, que esto no es una diatriba contra Google. Ya no es tan gracioso como lo del Rey de León. Empezamos a ver cómo, de una manera imperceptible al ojo humano, en este caso, podemos engañar a algoritmos de visión artificial. Y siguiendo con el tema de engañar algoritmos de visión artificial, no sé si conocéis la web CVDazzle, es una web donde proponen maquillajes y peinados que burlan a los sistemas de reconocimiento, de detección de rostros dentro de una imagen. Si os fijáis, los tres modelos de la imagen tienen oscurecida justo a la parte que se corresponde con el puente de la nariz y luego, en la parte de las mejillas, también está modificada. Si tú presentas esta imagen a un sistema de detección de rostros, el sistema es incapaz de detectarla. Bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora están surgiendo estos problemas o estas dudas sobre la ética, la moralidad de un algoritmo? ¿Tiene sentido hablar de ética y moralidad en un algoritmo? Bueno, estamos viviendo en una sociedad de los datos, en una sociedad big data. Estamos rodeados de algoritmos. En las redes sociales, en las tiendas online, simplemente por el hecho de navegar, estamos generando petas y petas de información. Esta información está ahí, está en unos servidores, está en la nube, al final queda almacenada en unos discos duros, pero muchas veces ni siquiera somos conscientes de que esa información existe. Y además, es una información que se almacena de una manera opaca, no sabemos si se la va a tratar de buena manera, tratar de buena manera es que no se va a publicar a terceros, que no se va a utilizar con fines perjudiciales para mí mismo. Ahora, por ejemplo, los data scientists están estudiando todos nuestros movimientos, estudian nuestros deseos, estudian el dinero que nos gastamos y con esos datos tratan de calcular el potencial que vamos a tener como estudiantes, como empleados, como pagadores, incluso como amantes o la posibilidad de que seamos unos criminales. Claro, esto es muy tentador. Un programa de ordenador, por ejemplo, puede analizar en milésimas de segundo miles de currículums o miles de solicitudes de una hipoteca o de un crédito y los resultados de ese análisis es una lista maravillosamente ordenada de los mejores candidatos a los peores candidatos. Además, es guay porque lo ha hecho una máquina y esa máquina no tiene prejuicios, no tiene ningún sesgo. ¿Por qué? Porque lo ha hecho una máquina. Son matemáticas, es un algoritmo, no hay un humano detrás diciendo este me cae mal o no me gusta la gente de esta nacionalidad o de esta raza. Tendemos a pensar que la máquina, que el algoritmo es algo imparcial, que es un oráculo que cuando habla su palabra es ley. Pero lo peor de todo y lo iremos viendo a lo largo de la charla es que a veces se está tomando esa palabra realmente como ley. Se la está sacando de contexto y acaba perjudicándonos. El Big Data, el Machine Learning, ahora nos lo están vendiendo como la panacea a todos nuestros males. Pero tenemos que ver que muchas veces no es así. Que si nosotros estamos dando nuestros datos es porque a las empresas que están detrás o a los modelos que están detrás esos datos les están beneficiando por algo. Es decir, nada es gratis. No sé si habéis oído que si el producto es gratis nosotros somos el producto. Bueno, pues hay una frase parecida de si el producto es gratis nosotros somos los datos y luego nos van a vender algo aprovechando esos datos. Vale, ¿cómo funcionan estos algoritmos? ¿Cómo funcionan estos algoritmos? Vale, lo primero que necesitamos es un modelo. El mundo real es algo muy complicado. está lleno de variables, está lleno de datos y no podemos entrenar por muchos datos que estemos recogiendo ahora no podemos entrenar un sistema de Machine Learning o no los podemos utilizar todos en un algoritmo. Hay que hacer una simplificación. Hay que ver qué datos cogemos y qué datos no nos parecen pertinentes y rechazamos. Ya esa acción de elegir unos datos y rechazar otros ya es un sesgo que viene de un ser humano. Eso ya nos podría hacer que entrenemos una red neuronal o que entrenemos un sistema de Machine Learning con unos datos que vienen sesgados. Al final, esos datos acaban reflejando las prioridades de los científicos. Además, ya no es solo los datos sino cómo se consiguen esos datos. Las preguntas que podamos hacer a la gente el formulario donde recogemos esos datos condicionan la respuesta. Por ejemplo, es relativamente fácil en una encuesta según cómo se plantee la pregunta obtener la respuesta que queremos de la persona a la que estamos entrevistando. Hemos hecho una primera simplificación en nuestro mundo de juguete. Hemos desechado los datos que creemos que no nos valen de nada. Y ahora hay una segunda simplificación que es utilizar sustitutos o proxys. Hay datos que son muy difíciles o muy costosos de obtener. Entonces, lo que se utiliza son otros datos que se llaman proxys que más o menos representan a los datos difíciles. Por ejemplo, si quisiéramos contratar a una community manager pondríamos la oferta, recibiríamos los currículums, analizaríamos los currículums de manera manual, veríamos en qué campañas ha participado y a lo mejor en Google o consultando con compañeros, miraríamos la repercusión de esas campañas. Miramos si son campañas que encajan con la voz para la que necesitamos esa community manager, si han levantado polémicas, si no han levantado polémicas, si se han convertido en memes. Veis que es un trabajo que es factible, pero al final lleva bastante tiempo de un ser humano. Lo que podemos hacer es utilizar un proxy o un sustituto. Podemos decidir que en vez de utilizar en vez de utilizar la calidad de esas campañas que nos va a costar mucho comprobarla, vamos a utilizar como sustituto el número de seguidores que tiene una red social, por ejemplo, en Twitter. Entonces, es tan sencillo ahora como volver a revisar los currículums, mirar la cuenta de Twitter de cada una de las candidatas y quedarnos con la que más usuarios, con la que más seguidores tiene. ¿Sirve como dato sustitutivo de la calidad del trabajo el número de seguidores que tiene en Twitter? No necesariamente. Es otra simplificación que tenemos que hacer porque en un caso determinado obtener los datos que necesitamos de verdad puede ser muy complicado. Hay veces que utilizar un sustituto tiene sentido. Por ejemplo, si queremos detectar incendios, básicamente con saber si huele a quemado o no huele a quemado, nos valdría. No necesitamos muchos más datos. Igual que estamos sustituyendo los datos de entrada, también podemos sustituir los datos de salida. Normalmente, este tipo de sistema, este tipo de algoritmos, lo que te devuelven es un número, es un índice. Un índice que refleja lo bien o lo mal que cumplen las expectativas. O te devuelve, como en el caso de Facebook, una lista de post de tus amigos o como en el caso de Google, te devuelve una lista de artículos o webs relacionadas con lo que has buscado. Pero claro, estamos reduciendo la salida de este algoritmo a un número y lo que es peor, ese número puede ser un sanbenito, puede ser algo que te persiga durante toda tu vida. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un número que es el credit score, el puntuaje de crédito o la valoración crediticia, es un número de tres cifras que indica a los bancos lo bueno o mal pagador que eres, lo bien o lo responsable que eres a la hora de pagar un crédito. Es maravilloso porque te asignan el número y es como el resultado de un examen de matemáticas. Es tu número, te corresponde a ti y ya te han asignado siguiendo un algoritmo que no conocemos, lo buen o lo mal pagador que eres. Pero claro, el problema es que ese número no acabamos de saber cómo nos lo asignan. Es un número que sale de un algoritmo pero no sabemos las reglas de ese algoritmo, no se entiende, nadie hay, no está auditado, no podemos auditarlo y ni siquiera podemos denunciarlo de alguna manera. Por poneros un ejemplo, siguiendo con este tipo de salida, con la puntuación crediticia, imaginad que yo tengo mil euros de límite en la tarjeta de crédito y normalmente me gasto 500 euros. Entonces, lo que puedo decir es, bajo mi límite de mil euros a 600 porque así no llego y el banco va a ver que soy un tío conservador, que me he puesto un límite que soy capaz de cumplir y eso me va a subir puntos. Error. Hacer eso te penaliza tu puntuación. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que los bancos lo que hacen es, si tú tienes un crédito de mil y te gastas 500, te estás gastando el 50% de tu límite. Si tienes un límite de 600 y te gastas 500, estás gastando un 84% y eso hace saltar las alarmas del banco porque dice que estás viviendo mucho acerca del límite. Si conoces el algoritmo y haces una cosa que para ti tiene sentido común, sin saberlo, te está perjudicando. Y claro, con esto tienes un problema. Si tienes un número bajo, eso es un mal resultado, ya sea porque has pasado dificultades en algún momento o incluso puede ser por problemas ajenos a ti, el problema que tiene esta puntuación es que ya ha trascendido al mundo financiero. Ya se empieza a utilizar en otros ámbitos. Se empieza a utilizar en aseguradoras, se empieza a utilizar en recruiting. Entonces, por el hecho de que en un momento hayas pagado un crédito tarde o hayas tenido algún problema económico, ese número, ese sanbenito te va a perseguir, te va a dificultar que encuentres trabajo. Como no encuentras trabajo, es posible que te retrases en el pago de un crédito. Al retrasarte en el pago de un crédito, te vuelve a cambiar, te vuelve a disminuir la puntuación y acabas metido en un círculo vicioso por un número que te han asignado, que no sabes de dónde viene, que no sabes cómo puedes combatir contra él y que además ha saltado fuera de la esfera bancaria a otros factores de tu vida que no te esperabas. Claro, el problema es que este tipo de algoritmos son una caja negra, son opacos. Se les compara un poco como a oráculos que viven rodeados de sumos sacerdotes, que serían los programadores, serían los data scientists y las predicciones y las predicciones de ese oráculo por muy dañinas o por muy difusas que puedan ser, se consideran que están más allá de toda duda, que son indiscutibles. Y para más, y para colmo, como veremos un poco más adelante en algún ejemplo, este tipo de algoritmos, no tanto los de búsqueda, no tanto los de Facebook, pero sí los relacionados con beneficios sociales, por cómo están construidos, acaban perjudicando a la gente más favorecida mientras que no afectan a la gente que tiene una posición social más elevada. Bueno, el conocimiento es poder, esto lo habréis oído. hoy en día se considera que tener conocimiento de una persona o de un grupo sin que ese grupo a su vez tenga conocimiento de ti, es decir, un conocimiento que fluye solo en una dirección es una de las formas de poder más importantes. Y eso es lo que está pasando con este tipo de algoritmos, con este tipo de compañías. Estas compañías, estas empresas, recogen cada vez más y más y más datos que nosotros, consciente o inconscientemente, les estamos proporcionando. Pero a su vez, esas compañías van a hacer todo lo posible en su mano para que nosotros, como ciudadanos, no podamos acceder a esos datos, no podamos acceder a ese algoritmo, no sepamos qué es lo que está pasando con la información que nosotros mismos estamos generando. Se suelen escudar en que es un tema de propiedad intelectual y para eso tienen a los abogados para defenderlos y acabas firmando acuerdos de no confidencialidad, acuerdos de protección de datos, etcétera. Pero, claro, como os decía, el problema es que es una transferencia de datos bastante unilateral. Si yo le proporcionara los datos a una empresa y esa empresa me informara de qué hace con ellos, me lo podría tomar de otra manera. Pero, al final, mis datos se quedan convertidos en un índice, es un índice que se va a utilizar en rankings, puntuaciones, informes, se va... Sale de mi control y, como os decía, en el caso del crédito, sale incluso del ámbito para el que se ha creado ese índice y me puede afectar en muchas más facetas de mi vida. Vale, como os decía, en la diapositiva de... Uy, la diapositiva. Como os decía, en la... Bueno, la diapositiva de los algoritmos son idiotas, al final, estos algoritmos, estos modelos, están alimentados a partir de unas opciones que nosotros les damos, pero nosotros somos humanos. Y como humanos cometemos fallos, cometemos errores. Con esto, muchas veces, no estoy diciendo que los programadores o que los data scientists tengan una doble agenda o lo quieran hacer a posta. No, no, no. Lo hacen con la mejor de las intenciones, pero hay veces que no nos damos cuenta que los datos con los que estamos cargando el algoritmo, con los que estamos entrenando la red neuronal, vienen ya sesgados o demuestran una serie de injusticias que venimos arrastrando de atrás. ¿Cómo podemos detectar la posibilidad de que un algoritmo sea sesgado? Hay tres factores. El primero es la opacidad. La opacidad se aplica a varios niveles. El primero de ellos es ¿somos conscientes de que nos están modelando? ¿Somos conscientes de que nuestros datos van a ir a un algoritmo que nos va a devolver o no alguna información que nos puede perjudicar o puede hacer que cambiemos nuestra visión de la realidad? Claro, aquí lo que dicen es que si tú sabes que estás siendo modelado si tus datos están en un algoritmo vas a cambiar tus respuestas para obtener una mejor puntuación, para obtener un mejor crédito o para que te den la libertad condicional antes. Entonces, no te vamos a decir nada, te vamos a observar, vamos a conseguir esos datos, pero no te vamos a informar absolutamente de ningún punto más del proceso. Claro, esta opacidad genera un sentimiento de injusticia. Os voy a poner un ejemplo un poco simplista, pero os puede dar una idea. Imaginad que vais a un concierto, yo que sé, a un festival, al aire libre, y cuando os ponéis en primera fila llega la gente de seguridad y os echa, sin daros más explicaciones. Os vais a sentir indignados, os iréis a la zona donde os dejen estar, pero la primera reacción va a ser de enfado. Si esa misma persona de seguridad te dice que la primera fila está reservada para gente que va en silla de ruedas, el resultado final es el mismo. Tú te vas a ir atrás a ver el concierto, pero no te vas a ir enfadado, vas a decir, ah, vale, pues me voy a mi zona y dejo a la gente este espacio reservado para que pueda ver el concierto en condiciones. Lo mismo pasa con este tipo de algoritmos. Si no sabemos qué está pasando, si no sabemos nuestra puntuación, si no sabemos por qué se han hecho estas opciones, se puede producir un sentimiento de insatisfacción. La siguiente característica que suelen tener los algoritmos sesgados es la escala. No es lo mismo un algoritmo a muy, muy pequeña escala que te pueda afectar a ti en un momento determinado. A ver, si no te conceden un crédito, pues en un banco, es muy, muy, muy mala suerte y te va a sentar mal, pero puedes probar en otros bancos. Pero si de repente tienes esa puntuación asociada y te va a perseguir por todos los bancos y te va a perseguir por todas las acciones que tomes en la vida, ha escalado rápidamente. Ya no es qué mala pata no me dan la hipoteca en este banco, es qué mala pata no me están dando la hipoteca en ningún banco, no voy a poder comprar un coche y me están poniendo caras raras cuando voy a buscar trabajo. Y la tercera característica es si estos algoritmos tratan con datos personales nuestros, que en la mayoría de los casos es que sí. Nos puede causar un daño, el resultado de ese algoritmo puede ir en contra de nuestros propios intereses. Claro, tenemos que tener en cuenta que muchas veces el resultado de estos algoritmos es algo a futuro. Es como yo he tenido un problema para pagar anteriormente, el algoritmo me dice que yo siempre voy a tener problemas para pagar. Es decir, de alguna manera el algoritmo una vez más está actuando como oráculo, te mete en un bucle tóxico porque te dice tus supuestas intenciones. Y ahora os voy a poner tres ejemplos. Dos están muy relacionados con la sociedad norteamericana y el tercero está más basado en el mundo web. El primer ejemplo es sobre la educación en Washington. El alcalde de Washington estaba bastante descontento con el nivel educativo que había en los institutos y se lo achacaba principalmente a los profesores. Entonces, decidió construir un... Bueno, habló con una compañía y construyeron un modelo que evaluaba a los profesores. Pero, claro, evaluar un profesor es relativamente complicado. Hay hay una serie de skills, hay una serie de habilidades que no son fáciles de medir, que llevan su tiempo y que existen un trabajo. Por ejemplo, cómo se relaciona el profesor con los alumnos, les ayuda, cómo gestiona las clases, cómo gestiona los deberes, cómo se comporta con los padres, cómo se comporta en el propio instituto. Son factores que demuestran la valía de un profesor, pero que en un momento determinado puede ser complicado de obtener, complicado o laborioso. Entonces, se decidió utilizar un proxy, un sustituto. En este caso, uno de los factores que más valor daba a la puntuación que se le otorgaba al profesor eran las notas de los alumnos en un examen anual. Si un alumno de quinto, por ejemplo, conservaba más o menos las notas que había tenido el año anterior o las mejoraba, pues estupendo, eso puntuaba muy positivamente al profesor. Si ese alumno había bajado en sus calificaciones, eso le metía un buen palo al profesor y bajaba bastante su puntuación, su reputación. Entonces, este escándalo estalla por lo que le pasó a Sara una profesora que estaba muy bien considerada por los profesores, de hecho, la habían felicitado por su evolución, no tenía ningún problema con los alumnos y también estaba muy bien considerada por los padres. Llegó, entonces, ella cuando se enteró de esto, pues no tenía miedo, estaba muy satisfecha porque, bueno, pues los alumnos iban bien, dirección, padres, alumnos se llevaban bien con ella, nunca había tenido ningún problema, no le habían dado ningún toque. y tuvo una nota bajísima, tan baja que en el instituto la despidieron. Entonces, claro, ella quería saber qué había pasado porque si todo funcionaba bien la habían despedido. No tenía manera de saber por qué le habían asignado esa puntuación, por mucho que reclamó a la Junta, no pudo obtener más información aparte de ese número que la puso en el paro. Entonces, empezó a investigar, empezó a moverlo con la prensa y consiguió, claro, de repente se dio cuenta de una cosa. Los alumnos que ella recibía del curso anterior pues venían con unas notas bastante espectaculares pero a la hora de la verdad pues eran unos alumnos bastante normalitos. Pues bien, había unos buenos normales pero realmente no se correspondían con las notas que arrastraban del curso anterior. Consiguió tener acceso a los exámenes y se dio cuenta que en los exámenes había un número de correcciones de preguntas equivocadas a preguntas correctas mucho mayor que lo habitual. Entonces, empezó a sospechar que los profesores de cursos anteriores inflaban las notas. Uno, para quitarse ellos de problemas y segundo, porque también había una bonificación económica a los profesores y a los colegios que tenían los alumnos más brillantes. A pesar de haber descubierto esto e ir con estos datos, el supervisor de su colegio dijo que, bueno, pues que sí, que había, que era, bueno, que todo apuntaba a que había habido algún tipo de fraude pero que esa era la puntuación que le había otorgado el sistema y se tenía que aguantar. Entonces, al final, tenemos un algoritmo donde la gente ha metido unos datos trucados para salir del peligro que afectan a una persona que no tiene absolutamente nada que ver. Cuando esa persona trata de reclamar, le ponen el peso de la prueba aquí arriba mientras que al algoritmo no se le exige que demuestre o que justifique por qué esa persona ha tenido esa puntuación tan baja. Al final, le da la probabilidad de que esa persona sea, como decíamos antes, un mal pagador, un criminal o un profesor desastroso. Claro, por un lado, es muy tentador porque al director del instituto le resulta muy cómodo lo que decíamos antes, meter los datos de los profesores y tener una lista ordenada de mejor a peor. Entonces, pierdes precisión, pierdes el conocimiento del día a día, el conocimiento de la situación de cada profesor, pero a cambio ganas eficiencia porque en un instante tienes los resultados y sabes a quién puedes despedir. Y bueno, pues si por el camino despides a un profesor que no se lo merece, pues mala suerte. Fijaos en este caso la falta de igualdad que tiene este algoritmo, la falta de simetría. Cómo la persona que es la víctima tiene que aportar todo el peso de la prueba mientras que los que la han acusado falsamente no tienen que aportar absolutamente nada. Otro ejemplo es con los criminales en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha comprobado que si eres de raza negra o latino es mucho más probable que las penas a las que te condenan en un juicio son mayores. Entonces, lo que se ha hecho para tratar de evitar este sesgo es evitar las referencias a la raza. Y esto ha llegado, por ejemplo, a unos formularios que rellenan los presos para ver si pueden acceder a la libertad condicional y salir de la cárcel antes de haber cumplido la condena. Bien, pues es algo que a priori puede ser loable. ¿Cuál es el problema? Pues en este formulario que no hace ninguna referencia a la raza sí que hay preguntas como ¿te han detenido anteriormente? ¿Han detenido anteriormente alguien de tu familia o de tu círculo más cercano? Es una pregunta que podría ser más o menos inocua o nosotros podemos pensar que es una pregunta inocua pero realmente está bastante cargada porque el número de antecedentes penales que tienen personas que no son de raza blanca son muchos mayores que la que tienen las personas de raza blanca. ¿Porque son más criminales? No. Porque la policía no les acosa la policía se fija más en ellos. Por ejemplo en Nueva York gran parte de... bueno hicieron una figura policial no es un arresto pero básicamente la policía te puede parar te puede cachear y luego ya pues te suelta o te detiene en cualquier momento por la calle. Un 80% de la gente que cacheaba eran personas de raza negra o de raza hispana a pesar de que en porcentaje era una parte muy pequeña de la población que no llega al 10%. Claro si te estás fijando en ese colectivo y estás insistiendo insistiendo aunque no te pregunten por la raza es muy posible que tú tengas algún antecedente previo aunque sea por beber alcohol en la calle orinar en una esquina o no sé llevar algo de marihuana cosas que a una a una persona de raza blanca normalmente hacen la vista gorda le dan un capón y listo. Entonces ¿qué ocurre? a los presos les hacen rellenar este formulario y lo que obtienen es una puntuación que indica la posibilidad de reincidir para que los presos no no truquen las respuestas ni siquiera hay cárceles en las que ni siquiera les informan de qué puntuación han obtenido con lo cual te hacen el formulario obtienen la puntuación no te la dicen y tú te quedas diciendo bueno no me dan la condicional por qué no me la dan qué ha pasado es culpa mía he hecho algo mal puedo cambiar no puedo cambiar y luego también depende de qué hagamos con esa información hay cárceles donde ese índice se utiliza para meter al meter al preso en un programa que le puede facilitar la la reinserción posterior pero hay otras cárceles donde esa puntuación se la pasan directamente al juez para que él decida claro esto aquí se forma otra vez un círculo vicioso yo relleno el formulario no me dicen la puntuación se la pasan al juez como como yo he vivido en yo he vivido en un en un barrio pobre con con inmigrantes y tengo a la policía todo el día mirando es más sencillo que alguien de mi entorno o yo mismo haya cometido algo que se considera una falta ni siquiera un delito una falta con lo cual ya estoy en el sistema como ya estoy en el sistema mi puntuación es peor como es peor no me dan la condicional como no me dan la condicional paso más tiempo en la cárcel rodeado de criminales como he pasado más tiempo en la cárcel cuando salgo a cuando salgo al mundo libre todo ha cambiado entonces es muy posible que no encuentre trabajo que mi familia se haya desestructurado que otra vez delinca aunque sea un aunque sea un delito pequeño con lo cual el sistema se está alimentando a sí mismos como veis veis como esta persona que hemos dicho que iba a reincindir efectivamente ha reincidido y es claro sí ha reincidido porque se ha metido en un círculo vicioso que nosotros mismos estamos alimentando y ya por último pues vamos a hablar un poco de internet que para eso estamos en el TechFest cuando utilizamos Google cuando utilizamos Facebook cuando utilizamos Instagram bueno Instagram a lo mejor un poco menos o cuando utilizamos las recomendaciones de Amazon debemos preguntarnos si creemos que es un que es un sistema es un sistema justo Amazon Facebook Google organiza la información nos organiza la información para que sea más fácil de digerir y para que no muramos abrumados por toda la cantidad de datos pero tenemos que ser conscientes de que hay algo detrás de esto por ejemplo obviamente cuando buscas un vídeo en YouTube los primeros vídeos que te recomiendan son los de perdón cuando buscas un vídeo en Google los primeros vídeos que te recomiendan son de YouTube al final pertenecen a la misma compañía y es normal que los promocione pero tenemos que ver qué pasa también con los productos patrocinados de Amazon qué pasan con los sistemas de recomendaciones de restaurantes es realmente el mejor es realmente lo que buscamos o es un contenido patrocinado si es un contenido patrocinado somos nosotros conscientes de ello porque a ver si tú eres consciente de que estás viendo un anuncio no pasa nada haces clic o lo compras o vas a un restaurante y ya está pero muchas veces pensamos en que eres una elección algorítmica desprovista de otra intencionalidad y seguimos el enlace como si nada el problema es que estos servicios estas páginas están tan metidas en nuestra vida que son una commodity y tendemos a pensar que son neutrales pero ya no solo nosotros pensamos que son neutrales sino que los políticos la academia tienden a pensar que no pues eso tienden a pensar que no tienen que no tienen sesgos claro pues como os decía el sistema de recomendaciones de Amazon el sistema de recomendaciones de YouTube pues ya somos muy familiares ya no sé es como a ver como uno más de la familia ya es algo a lo que nos hemos acostumbrado y es como ah mira pues voy a ver esto que me ofrece y muchas veces no nos planteamos el ir más allá pero claro al final son empresas tienen unas agendas económicas tienen unas agendas políticas tienen unas agendas culturales y son también unas empresas que están haciendo y deshaciendo alianzas continuamente que hay veces que redundan en beneficio del usuario pero muchas veces también es bueno pero muchas veces no pero principalmente redundan en su propio beneficio económico por ejemplo Facebook Facebook que tenemos la sensación de que es como la plaza del pueblo o un bar donde tú vas con tus amigos les cuentas tus cosas les enseñas fotos ellos te cuentan sus cosas te enseñan sus fotos y ya está pero tenemos que darnos cuenta que también sobre todo últimamente Facebook te muestra el muro relleno de lo que a Facebook le interesa que sí que lo saca principalmente de las publicaciones de nuestros amigos pero está haciendo una elección está eligiendo por nosotros y hay que ver qué hay detrás de esa elección el problema con esto es que si nosotros leemos un periódico solemos bueno sabemos de qué pie cogea ese periódico y hay veces que lo vamos a comprar porque estamos de acuerdo con 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 el sesgo o con con la subjetividad de ese periódico y hay veces que lo compramos por lo contrario para indignarnos y hablar mal del director del periódico y cómo pueden publicar esa sarta de mentiras sin embargo nosotros no pensamos que Facebook tenga una agenda política y puede tenerla o no puede tenerla se hizo un experimento bastante interesante en me parece no sé si fue en las últimas elecciones o en las anteriores donde Facebook montó un sistema que permitía compartir de manera muy sencilla si habías votado o no habías votado simplemente si tú votabas te marcaba no sé si era el perfil o la foto con sí he votado una cosa tan sencilla se estima que influyó a 340.000 personas que no pensaban votar para que fueran a votar 340.000 personas acordaros de las elecciones y el voto en Florida que fueron por unos cientos de votos la diferencia o sea aquí Facebook podía haber podía haber cambiado el resultado de unas elecciones y Facebook también ha estado experimentando con las emociones hace tiempo hizo un experimento donde a ciertos usuarios les mostraba dentro de su muro solo noticias positivas o con un estado de ánimo positivo que habían escrito sus amigos y a otro grupo les mostraba solo noticias y comentarios y post negativos y se dio cuenta que los usuarios que recibían el timeline positivo tendían a a postear también positivamente y los que lo recibían negativo tendían a postear negativamente es decir Facebook dependiendo de lo que te muestre en tu muro es capaz de influir sobre tu sobre tu manera de pensar y bueno pues esto también ocurre en los en los buscadores como os decía Google Google sobre todo pero bueno Bing o cualquier otro buscador el hecho de tener un buscador de tener una página de referencia donde tú vas a buscar en la jungla de internet es algo que lo tenemos ya totalmente asumido que ya es ya es parte de nuestra experiencia diaria de hecho para muchísima gente el punto de entrada de internet es el es el buscador entonces tenemos que tenemos que ser conscientes de que al final Google que podía empezar como una como un algoritmo que clasificaba la la información ahora Google prácticamente es un algoritmo de publicidad un algoritmo que vende que genera que genera publicidad se ha hecho otro experimento también muy curioso con un buscador este no fue con Google sino una especie de buscador buscador ad hoc donde donde a la gente se le mostraba noticias políticas a favor o en contra de un partido determinado hay un paper sobre esta acción sobre esta prueba donde se afirma que mostrando un tipo de noticias favorables a un partido a otro consiguieron hacer cambiar o consiguieron que un 20% de usuarios indecisos se decidiera por un partido u otro un 20% es una es una parte considerable de la población vale es una parte considerable de la gente que utiliza ese buscador pero fijaros como modulando la información que nos llega a nosotros un buscador o Facebook es capaz de sin no hacernos cambiar la manera de pensar por lo menos orientarnos para pensar para pensar un poco en otra dirección y lo mismo pasa con todas las herramientas gratuitas cada vez que utilizamos una herramienta gratuita y utilizamos su correo o hacemos una búsqueda o escribimos un documento de texto esos datos esa información está quedando en un servidor y va a ser utilizada para otra cosa es lo que os comentaba hace un rato nadie da nada gratis y si nosotros ni siquiera somos el producto nosotros somos los datos que va a permitir vender un servicio un producto a terceros bueno ya para terminar simplemente comentaros que tengáis el concepto de algoritmos sesgados que pueden revertir negativamente sobre nuestras vidas son cajas negras que no sabemos cómo funcionan por dentro y al final diseñar o desarrollar un servicio de estos conlleva una gran responsabilidad tenemos que ser conscientes de que si en algún momento nos embarcamos en un proyecto de este tipo de alguna manera idealmente tendríamos que hacerlo responsable tendríamos que hacerlo ético de hecho DARPA está financiando a un equipo de científicos que están trabajando precisamente sobre este tema y es tratar de hacer que un algoritmo que proporciona un resultado explique por qué ha producido ese resultado que diga los puntos fuertes y los puntos débiles dentro de ese razonamiento y que vea cómo puede actuar a futuro como os decía también Big Data todos los datos que estamos utilizando al final son una instantánea pero es una instantánea del pasado por mucho que nos esmeremos por mucho que lo intentemos esos algoritmos no inventan el futuro de hecho nosotros ni siquiera como seres humanos somos capaces de inventar el futuro mirad cómo pensábamos que iba a ser el siglo XXI y cómo está siendo de verdad sí hay muchos adelantos pero seguimos sin tener mochilas voladoras entonces cuando vayamos a hacer un proyecto de estas características intentemos y la palabra importante es intentar porque claro también estaremos trabajando por una empresa que nos paga intentemos anteponer la justicia a los beneficios y si al final lo estamos utilizando como usuarios utilicemoslo todo con cierta precaución acordémonos que detrás de los resultados de Google hay una empresa que se quiere lucrar acordémonos que detrás de la puntuación que ha asignado el sistema a un profesor o a un criminal o a nosotros mismos hay un ser humano y esa puntuación no debería estar escrita en piedra y ya nada pues para terminar aquí tenéis aquí tenéis la bibliografía si os queréis leer solo uno si os queréis leer solo uno os recomiendo el amarillo el Weapons of Mass Distraction de Cathy O'Neill es una doctora en matemáticas creo que lo acaban de editar hace nada en castellano y es y es fantástico de hecho descubrí el libro un poco por casualidad y es el el que me ha hecho meterme a reflexionar sobre esto y el resto pues también son bastante interesantes pero de hecho ya os digo si tenéis que leer solo uno leer el de Cathy y nada pues muchísimas muchísimas gracias y espero que que os haga reflexionar un poco muchas gracias y si hay alguna pregunta nadie ninguna pregunta bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros aplausos aplausos Gracias.